Hoy vamos a preparar pollo al ajillo. Para esto vamos a necesitar pollo en estos pedazos o en pedazos más pequeños, vino blanco, tomillo, hojas de laurel, aceite de oliva y ajo. Desgranamos la cabeza de ajo y guardamos 5 ajos enteros con la piel y el otro 10 pelado. Con 5 lo vamos a partir en láminas y el otro 5 en pedazos más pequeños. Cuando lo tengamos ya todo listo, en una sartén vamos a poner aceite de oliva en el vaso y lo ponemos a calentar. Cuando ya se esté calentando, echamos primero los dientes de ajo enteros con la piel. En 3 o 4 minutos vamos a echar el ajo que partimos laminado y por último el ajo que partimos más pequeño. Agregamos un par de minutos más y ahora le vamos a agregar el pollo. Vamos a dejar que se selle, le agregamos también el tomillo y las hojas de laurel. Previamente el pollo ya estará salpimentado. Entre los 4 minutos le damos la vuelta pues ya estará sellado. Y cuando pasen otros 2 o 3 minutos le volvemos a dar la vuelta. Y ya lo dejamos que se cocine durante varios minutos. Cuando vean que ya se está dorando, en la parte de abajo le damos otra vez la vuelta. Que se dore bien, sin que se queme. Y cuando esté a punto le echamos el vino. El vino blanco hay que dejarlo evaporar. Para esto van a pasar 6 o 7 minutos y va a ir cogiendo esta textura. Cuando lo vean así ya se puede sacar. Y ahora empieza lo bueno. Coja un poco de pan y el barquillo. Y ahora a comerse el pollo. Coja un poco de pan y el barquillo. Coja un poco de pan y el barquillo. Coja un poco de pan. Coja un poco de pan. Lo he quedado muy bien. Peja una pequeña alemía. vea solo el hueso, y ahora con la salsita lo mejor, mojamos el pan y hasta que limpiemos el plato, buen provecho. ¡Gracias!